¡Hombre! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Pues de puta madre, ¿cómo vamos a estar? Pues nada, estamos continuando aquí... Bueno, continuando, empezando una nueva serie de Ark Como yo he tenido bastantes problemas para unirme a la partida de Ozzy Pues estamos empezando una de nuevo y... Yo ya tenía mi partida creada con estos dinosaurios, así que lo vamos a empezar con esto Pero no pasa nada, no pasa nada Y nada, como veréis, estoy con dos compañeros youtubers Tenemos aquí a Jota, que es Popeye Negro ¿Qué tal, Lola? ¿Qué tal? Soy Popeye El pasado de la prehistoria de Popeye Un antepasado Un antepasado de Popeye Muy bien Y aquí tenemos a Ozzy Hola, ¿qué tal? Hola, Ozzy Por favor, en el próximo capítulo, víctete que nos pone nerviosos No me veo Jota, no te escondas detrás de la tortuga, se te ve igualmente Que tortuga Que tortuga, no la ves No puede subir No le pegues, eh, no le pegues Ojo cuidado Ojo cuidado que la tortuga te revienta, eh Hasta luego, hasta luego, no vemos, eh Uy, se ha parado Hostia, que grande Hasta luego, hasta luego A ver, ¿me puedo subir yo también? Me he subido desde la plataforma esa Si veis que hay un poco de lag es normal, eh Es el server de Bonigod Madre mía, taxi gratis Que, ok Taxi gratis Yo tampoco puedo subirme El único que puede subirse es Jota Yo estoy desde allá de la plataforma, pero bueno, ya está lejos Pero bueno, de todas formas, o sea Jota se puede subir porque es que viene un tiranosaurio y se puede subir y todo Pues bueno, eh ¿Qué hacemos, tío? O sea, habría que sobrevivir Yo aquí en este, en este servidor Bueno, en este servidor En esta partida, no tengo una mierda, o sea Tengo esto que simplemente era para tamear No tengo nada Cuidado, cuidado Dios, tío Ha muerto Y mi tiranosaurio se come la Jota Jota Ha servido para una causa, una buena causa Mi tiranosaurio ha servido de alimento Tienes en tu mochila, si no quieres que te robe, cógelo No soy bonito, es que ha pasado A ver, no pegues al Triceratops, por favor Pues es que creo que he pegado un puñetazo al aire Y me ha visto, no sé que ha pasado Bueno, a ver, sí Tendríamos que farmear, construir una casa Y esas cosas, ¿sabes? Para sobrevivir Porque va a llegar la noche Mira, el dinosaurio se ha cagado aquí En plan gigante Sí, ah, y por cierto Yo tengo un huevo Me ha tirado un huevo el dinosaurio Y no sé qué coña hacer con él A lo mejor nace un dinosaurio Sí Pues cogeis vosotros Eh, un poco de Narcoberry ¡Dios! La de piedras ¡Qué potencia! Vale, pues yo voy sin casa a cazar Y vosotros cogeis Narcoberry Y a ver si podemos tamear algo Vete a cazar, eres el hombre de la manada Mira, un trozo de árbol A ver ¿Cuántas Narcoberry has dicho? Cinco Sí, pero bastantes más necesitaremos ¿Narcoberry es lo negro? Cinco, pero... Sí, es el negro Sí Como tú Sí, sí Y... Mira Así, aquí tengo el huevo, ¿ves? ¿Spoils? ¿Spoils? ¿Qué quiere decir? ¿Se pudre? ¿Se pudre? Spoiler es que se pudre Vale, vale ¿Se ha pudrido? ¿Se ha pudrido? ¿Se ha pudrido? No, no se ha pudrido Creo que tardará Siete días Y veintitrés horas en pudrirse ¿Pero se pudre o se puede? ¿Pero se puede hacer que nazca un dinosaurio? En teoría se tiene que poder Que nazca un dinosaurio Pero no tengo ni idea de cómo Oye, tengo 600 600, 800 de fibra Si necesitáis fibra De momento Yo es que no me puedo hacer Ni una camiseta Claro, yo tampoco O sea, pues toma ¿Queréis fibra? No, no Por el nivel Porque no podemos crearla Ah, tenéis que farmear un poco Para tener el nivel Para una camiseta Tengo el pico puesto Ah, bueno Puedo hacer cosas ahora Y no podía Coger frutas de estas Porque tengo el pico Porque no puedes Te lo he dicho antes A ver si afrontas, ¿eh? Ya, pero no me puedo quitar el pico Pero no me podía quitar el pico Porque no tenía nada más alimentario Ah, bueno Me podía poner una Bueno, así Vale, voy a No tenía nada Iba a decir fruta O algo Pero no tenía tampoco Vale, a ver Ahora sí me puedo poner La antorcha Por ejemplo Eh Pero para qué quieres La antorcha Attack Sí, pero te la Puedes no llevarla Si no quieres llevar algo Aprieta A la A la Q Para cambiar de arma No sé Ah, vale, vale No sé si mi dinosaurio Se atacará ¿Cómo? A ver A ver Que le he pegado A la A la tortuga Cuidado Venga Taxi Ven aquí Taxi ¿Y si le pegamos entre todos? El truco de las tortugas Es ponerse A Que alguien Que alguien se ponga adelante Es ponerse a distancia Que no te toque Que le siga Pone esa Sí, pero espérate A ver si mi tío No salió en la taca Hay que pegarle ¿En serio? Sí, sí Pégale Me voy a morir Como Siga así Le pega Le pegan Vamos, vamos Ataca ahí Ataca Oh Dios Me ha dado No te pongas delante Vamos Atacad Atacad Vamos bonitos Quita, quita Que voy a matar Ahí matadlo Ahí está Cuidado Que si me van a atacar A vosotros ahora ¿Y a qué ha pasado? Se han comido Toda la carne Hijos de puta Los abuelos son unos rachas Son la mafia de aquí Madre mía A ver Voy a haceros algo De ropa Lo que pasa es que La camiseta de chica Será igual que la de chico No me seas cateto Sí A ver Unos pantalones Para Jota Unos pantalones Para Osi Joder tú Dinosaurio caga Unos pantalones Unos pantalones Voy a hacer hasta zapatillas Yo quiero unas nai Quiero unas nai Mira un balón de fútbol Dale Esto es una mochila Como si le puedo dar No No se puede dar ¿No? No Qué lástima Vale a ver ¿Dónde la tengo? Aquí ¿Cómo la puedo tirar? ¿La puedo tirar de alguna manera? Ahí tenéis unos pantalones Coge esos pantalones Otros Otra camiseta Vale ¿Cuál es la camiseta? ¿Queda camiseta? ¿Queda esa? Lo sé Ah, esto Sí, eso es camiseta Vale Camiseta Uy, zapatillas y todo ¿Qué te parece? En Reebok A ver Oye, tengo un trozo de carne cruda Aquí Que se la he robado antes a la tortuga Antes de que tus dinosaurios se la comieran Madre mía Vale Voy a hacer un poco de hoguera, tío Y voy a cocinar carne Si necesitáis comida Me lo decís Sois mis invitados A ver, voy a intentar construir una casa ¿Una casa ya? ¿Se puede? No, no, porque no hemos aprendido Pero, uy Pero Creo que deberíamos Mierda, se me ha roto el pico Eh, miradlo todos Que voy a cagar Plata o pino, por favor A ver Espera, eh Pino de mis características Madre mía Vaya pinaco, eh Si, si Aquí tienes un dodo Si quieres matarlo para subir de nivel Los dodo nos atacan Si, son los pajarracos estos pequeñitos Hola, dodo Bonito ¿Te gustan los pichitos? Toma Yo como fruta Yo te ilumino Ahí está Ahora con el pico Para coger Si, lo puedes coger Lo puedes coger Y llevarte donde quieras Ahí está Jota con su cacería Me lo llevo a casa Que me lo lleva el bicho este Lo dejo, lo dejo Uy, pues se suelta Y la casa ya estaría lista La casa primaria Súper casa Es la casa más moderna que hay a todo alrededor Ya te digo Oye, no os crejéis Venga, hay otra casa La mejor casa que hay Exacto Ah Hostia, los dinos te recogen las cosas Tenían piel Los dos dinos míos Entonces dentro de casa Que eres de la Sí, por una hoguera La he perdido Ah, no, sí Está aquí Mírala Como se ha currado la casa Para que quepáis todos Hombre, el techo está a mi altura Muy bien Muy bien Sí, sí El techo a la altura de Jota Vale ¿Se oye ruido? Sí ¿Intentas abrir la puerta? Sí Vale, quito esto Quito esto Es que si no No me deja correr, tío Quito esto Y esto A ver si ahora me deja Ahora ¡Oh! Qué casita, ¿no? Bueno, la puerta de decoración Vale, la puerta la tienes cerrada tú Bueno, pues ve como Quita Coño Hostia Jota da mucho miedo, ¿eh? ¡Has en la parte, cachín! ¡Dame todo lo que tengáis! ¡Hostia, vaya bugueada! Pues no sé cómo hacer Para que... Oye, ¿dónde va la play Y eso? ¿Dónde va? Ah, mira ¿Puedo desbloquear Un lock? A ver Sí Ahí está Venga Ah, ya puedo abrirlo yo Sí A ver, entonces ya podemos poner cosas aquí dentro Sí Significa Si podéis abrirla vosotros ¿Cómo se puede quitar esto? En teoría, sí Esto se apaga Así Lo he encendido yo Sí, pero me refiero ¿Para moverlo? ¿Se puede? Ah, no No Demolish tienes que hacer Sí, pero lo rompe, ¿eh? ¿Hay que romperlo? Ya Sí No, tienes que... Puedes poner Demolish, ¿eh? Si lo dejas pulsado Te sale Demolish Y... A veces no sale, ¿eh? Demolish Espera, vale, vale Lo tengo que dejar Vale Sí, lo tienes que dejar mantenido un poquillo ¿Y ahora qué se supone? Claro Vale, pues ahora tienes que coger todo y meterlo aquí dentro Tengo que hacer otro, a ver O estáis lejos Está aquí Atacad A este Venga ¡Atacadlo! ¡Ve! Claro Todos ahí atacando ¡Vamos! Es mucho más fácil cazar Venga, matadla Que asesino eres ¡Tortuga! ¡Qué buena persona! ¡Matadla! ¡Hola! ¡Ha sigo volando! ¡Ah! ¿No se había rayado? ¿Se había... ¿En serio? Después de mi parteo Lo veréis Ha ido volando Nada, se ha quedado... No sufra, no sufra No sufra No te... No te... Acaricia la... Acaricia la jota Toma, fruta Va aquí Ay, me la pongo yo No me la pongo yo sin querer ¿Cómo le doy fruta de esta? Dios, ¿qué ha pasado? ¡Hala! ¡Oh! ¡Lol! ¡No! ¡Vamos al agua! ¡Dónde has caído! ¡No, no, no! ¡Que hay piraña! ¡Que hay piraña! ¡Hay más! ¡Lol! ¡Vuelve la tortuga! ¡Se libre! ¡Se libre! ¡No lo veo! ¿Dónde está? ¡Madre mía! ¡Vaya bugueada! Es que yo te ya la había visto Antes de morir ¡Madre mía! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Os acordáis? ¿Os acabáis a inventar el primer vuelo? ¡Muy bien! Vale, pues... ¿Os acordáis dónde están las cosas, no? Sí, sí, siguiendo la orilla hacia atrás Espero que esta no huele ¡Me ha matado un dino! ¡Me ha matado un dinosaurio, hija de puta! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, hija de puta! ¡Me ha matado un dinosaurio! ¡Que me ha matado los dinosaurios! ¡Tía, avisa a la policía! ¡Hija de puta! ¡No! ¡No, tío! Pues ahora me llevo tu piel Pues nada, llévate la piel ¡Hostia! ¡Me ha matado los dos dinosaurios, tío! Pues habrá que volver a tamear Sí, bueno, estos son fáciles de tamear El que no es fácil es el grande Que me lo ha dejado... Me lo ha dejado tintando, ¿eh? ¿Hay comida por ahí? No, hay comida, ¿no? ¡Ah! Coge plantas Sí, sí, le das comida No pone mucho, la verdad Sí No pone mucho Hombre, si te las vas comiendo cada rato, sí Sí, no tiene comida suficiente, ¿eh? Para recuperarse Ahora se está recuperando ya de vida ¡Pero tío! ¡Me ha matado a Frankie y Bonigot! Y a Odinogot La venganza de las tortugas, ¿eh? Bueno, cogeré... ¡Frankie ha muerto! Sí, tío, cogeré vuestra piel Bueno, Franco y Bonigot O sea, ¡Uy, Bonigot, no! Murió Franco, sí, sí Bonigot, no, Bonigot sigue vivo Sí, han muerto Sí, Bonigot ya está vivido y coleando Qué hija de puta la tortuga, ¿eh? Se ha vengado, se ha vengado De la otra tortuga moradora Sí Pues me parece que yo también voy a dejar el vídeo por aquí Así que lo vamos a dejar aquí, chavales Este vídeo ha sido el primer capítulo De unos cuantos Y espero que lo hayáis pasado de puta madre Con estos dos individuos Con Jota y Osi Y bueno, al final han muerto Los dos dinosaurios, pobrecitos Bueno, hemos recogido su piel Han servido para una causa mejor Para hacernos camas Y nada, chavales Espero que os haya gustado Like y favoritos Agradecer un montón ¿Queréis despediros, Jota y Osi? Bueno, nos vemos pronto Nos vemos en el próximo capítulo Oh, yeah Y nada, chavales Like y favoritos Agradecer un montón Y nos vemos en el próximo gameplay Chao, chao